¿Qué es lo que nos ha hecho durante todo el confinamiento? Todos estos comerciantes que se encuentran en nuestras plazas de abasto, en las plazas, en los mercados que tienen nuestros municipios y que tiene la mayoría de los municipios de la provincia de Córdoba. Desde la Diputación Provincial de Córdoba, desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, consideramos que este comercio es un comercio que tiene el sinónimo de calidad. Son ese comercio de proximidad el que nos conoce cuando nos acercamos a ellos y los que necesitan que en este momento sigamos apostando por ellos y que sigamos contribuyendo a su desarrollo. Ellos son una pieza clave, son un engranaje fundamental en el desarrollo económico de nuestros pueblos. En estos momentos tenemos que seguir manteniendo ese apoyo. Ese va a ser el trabajo que desde la Diputación Provincial de Córdoba, desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, vamos a seguir desarrollando. Queremos a nuestros pueblos vivos y el comercio local juega también un papel fundamental en lo que ha sido uno de nuestros grandes retos, que es evitar esa despoblación que empieza también a crear ese miedo entre la provincia de Córdoba. Apoyemos a nuestros pueblos, apoyemos a nuestras tiendas de barrio y apoyemos a ese comercio que siempre, en los momentos difíciles, ha estado junto a nosotros. Bueno, desde el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo queremos en primer lugar agradecer a la Diputación de Córdoba la iniciativa que ha puesto en marcha de creación de una campaña de fomento del comercio local. Entendemos que es algo fundamental y máxime en estos tiempos, tiempos complicados que estamos pasando, que estamos atravesando después de la pandemia generada por el coronavirus. Unos momentos en los que es fundamental el apoyo al pequeño comercio, el apoyo a nuestros autónomos, a nuestros comerciantes, a las pequeñas empresas de todos y cada uno de nuestros pueblos, porque al final son el sostén de la riqueza de un pueblo y el sostén del empleo. En estos momentos, más que nunca, tenemos que estar al lado de nuestros comerciantes. Tenemos que hacer que la población consuma los productos de su territorio, que nuestros vecinos y vecinas contribuyan también a mejorar la economía local del municipio y para ello es fundamental apostar por iniciativas de este tipo, que lo que pretenden es que las compras se hagan dentro de nuestro municipio, porque así salimos todos ganando, los comerciantes, los vendedores, los autónomos, pero también todos y cada uno de los ciudadanos de Peñarroya Pueblo Nuevo.